No tienes que defenderte de nada. Y si no se defienden a los palestinos, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Palestina. Cuando vas a Palestina vas a ver que son gente normal. Son gente normal y corriente. Son personas. Respetan a los demás y tienen mucha hospitalidad. Y hay muchos turistas españoles que yo conozco que han ido a Palestina y lo han pasado muy bien. Se han sentido muy bien recibidos. O sea, lo que dicen en la tele, como que ahí hay mucho conflicto, que ahí te van a no sé qué, ahí no sé lo que te van a hacer. Pues eso es error, eso no es verdad. Hay judíos que tienen un buen trato con los palestinos y no tienen un buen trato con Israel. O sea, ellos ni votan, ni participan, ni quieren saber nada. Porque han visto la injusticia. Y lo que se está basando en Palestina es injusto. Es injusto. Es que el que no lo quiere ver, es porque ya, es que los ciegos ven, pero él no lo quiere ver. Y es solo, solamente ven lo que ellos quieran. Palestina, el pueblo de Sheikh Jarrah, cada día están muriendo personas. En Palestina cada día están muriendo personas. Y es normal, cada día ves en las noticias, que te están diciendo que ha muerto este, ha muerto el otro. No hay ni una familia en Palestina que no haya perdido un ser querido cercano, un hijo, un padre, un hermano, una mujer, una hija. En Palestina, todo el mundo sufre. Todo el mundo sufre. No sé si han visto, no sé, a veces hablan de la mina, hablan de allí, hablan de la droga. Y la mayoría de las personas que tienen heridas para aquí, heridas para allá, o se cortan, o hacen daño, o se hacen daño. Es que en Palestina hay mucha gente, o está con la pierna rota, o con la mano rota, o tiene una marca aquí, o una marca allá, porque ha recibido golpes de aquí, o golpes de allá. Es que ahí no es una vida fácil. No es una vida sencilla. Estás durmiendo y de repente vienen, revientan todo lo que hay a tu alrededor. Los niños no pueden dormir. No pueden dormir. Cada vez un control, otro, 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 otro. Y cuando uno hace algo dentro de un edificio, lo tiran todo, tiran todo el edificio. Todas las familias se van a la calle. Todas las familias que hay en este edificio se van a la calle. ¿Y cómo lo denuncias? ¿Y cómo vas denunciando todo eso? Que si la ONU, que si no sé qué, que si internacional. Ya está todo hecho. Pero no se mueve ni un dedo. Nadie mueve ni un dedo. Todo se queda tal como está. Los palestinos se levantan muy temprano. La mayoría se levantan muy temprano a las 4 de la mañana para ir, para llegar a las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana a su trabajo. ¿Por qué? Porque tiene que dar mil vueltas. Muchas vueltas para llegar al punto de trabajo. Y hay familias que les separa un muro, madre-hija o padre-hijo o la misma familia, abuelos en un lado y hijos e hijas por el otro lado. Y estos son de territorio israelí, tienen carnet de israelis, o sea, carnet de israel, y el otro tiene carnet de territorio palestino. El territorio palestino, pero está todo controlado por Israel. O sea, Palestina tampoco es algo que es reconocido, vamos. De hecho, muy poco, el pasaporte palestino tampoco está muy reconocido por ahí. Así que, hoy en día podemos hablar de Palestina porque hay todavía un poco de Palestina. Pero más adelante, si no hacemos nada, va a desaparecer del todo. Va a desaparecer del todo. Yo no tengo nada contra la guerra de Ucrania o lo que está pasando ahí. Gente también lo está sufriendo y mucho. Pero, hostia, de repente que todo eso... De repente que todo es Ucrania. Bueno, de repente todo el mundo habla de Ucrania y han olvidado que llevamos 70 años, por más de 70 años, diciendo que ahí hay personas que mueren y ahí hay gente que necesita ayuda. Es lo que venimos a denunciar hoy en día. Por lo menos compartir en las redes sociales y decir que esto es una justicia. Esto no puede ser. Esto no tiene que seguir así. Gracias.